A ver y así cantamos todos, Mayora Está en el cielo Donde estés hoy siempre Ya que llego conmigo Necesito cuidarme Necesito de ti Si me voy, donde vayas A ver y así cantamos todos Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo el sumenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Conmigo Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Gracias Gracias Arriba, no sé 1,369 Esa buena A ver, me lo escucho Gracias A ver, mis alumnos ¿Una buena? ¿Qué pasó? ¿Ves? ¡Venga! Bueno Tú me sabes ir guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buen es tu virtud, cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, por lo feliz que soy, todo es un inenso amor, solamente por mi vida, de mi vida, me la doy. Pero no me dejes nunca.